¿Por qué será que cada vez que hablo de querer, en ti parece que no hay un poco de atención? ¿Por qué será que tú no aprendiste ni a ver, que en mis ojos tengo amor y mucha emoción? Entonces lloro, esta soledad está cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Entonces lloro, esta soledad está cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Yo he de conseguir que tu amor me des por vida, y tu camino yo no sé hallar mi bien querida. Yo tengo que fingir que es amistad y no querer, y a veces casi siento que lo vas a comprender, tú vas a comprender. Entonces lloro, esta soledad está cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Entonces lloro, esta soledad está cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Yo he de conseguir que tu amor me des por vida, y tu camino yo no sé hallar mi bien querida. Yo tengo que fingir que es amistad y no querer, y a veces casi siento que lo vas a comprender, tú vas a comprender. Entonces lloro, esta soledad está cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Entonces lloro, esta soledad está cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Y tan lejos de mi corazón. Y tan lejos de mi corazón. Y tan lejos de mi corazón.